Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Yo pienso que este problema empezó más que todo fue por... porque como tal de Pomplona no comunicó a tiempo, cuando debía hacerlo. Ya que aquí mirando los convenios, unos fueron firmados el 11, otros el 17. Entonces nosotros nos venimos a entrar fue por un medio de comunicación y esto creo que fue lo que agrandó más el problema y generó toda la desinformación y todo lo que ha pasado. Y lo digo que esta reacción se dio así porque Ana hizo un secreto la desconfianza que tiene la comunidad pamplonesa con esta administración. Y pienso que a futuro deberían mejorar eso, que ojalá la información salga de los entes oficiales y de los entes que son para evitar todas estas situaciones. Yo voy a ser muy corto, tengo unas pequeñas dudas. La primera duda que tengo es ¿qué otros municipios tienen en su plan de contingencia a Pamplona? Y también si aparte de estos cuatro municipios hay otros municipios más que ya estén en negociaciones o ya estén hablando con usted para poder traer sus residuos aquí a Pamplona. La otra duda que tengo es ¿aquí se hablan de 50 toneladas diarias en el municipio de Pamplona? 40. ¿Esas 40 son con los estudiantes cuando están acá? ¿O son sin los estudiantes? Esa es la duda que tengo. Segundo, en el caso de que el municipio de Santander, el departamento de Santander no resuelva su situación con el relleno y aquí como lo dice el contrato es de manera, es prorrogable de manera automática ¿ya tienen un estimado de ese impacto que pueda causar? Si se mantienen por otro año estos convenios y para terminar ¿qué tan avanzados tienen ustedes el plan de acción para evitar que nosotros nos veamos en esta situación en dos años ya cuando termine la vida útil de la celda? Muchas gracias presidente Gracias a usted honorable concejal Alexander continúa el honorable concejal Jesús Aristide Villamizar Muchas gracias señor presidente Agenda El Día Agenda El Día la noticia de actualidad la noticia de actualidad